Si no cantara, hay mi corriente, la poesía de tu sol. Antonio, buenos días. Yo soy Rita, la empleada de Ramona. Disculpe que lo moleste tan temprano, pero tengo que darle la desagradable noticia y la triste noticia de que Ramona ha fallecido hoy. Estoy en este momento todavía en la guardia del hospital, en Pirovano, esperando. Estoy sola. Estoy esperando a ver que los procedimientos seguir. Bueno, eso quería comunicarle cualquier cosa. Tengo yo el teléfono de ella si quiere hablar conmigo después. Gracias. Lo siento tanto. Si usted quiere comunicarle a don Luis, porque sé que eran muy amigos ustedes, por favor, si usted quiere decirle a Luis, contarle, porque la verdad que no me animo, no me animo, no me animo a decir. No es eso, es eso, Antonio. Estaba pensando recién, ¿no? Quizás puede ser una locura, porque depende de cómo lo vea y lo sienta cada uno. Pensaba que sería bueno que quizás vos seas el tutor de las cenizas de Ramona hasta que vayan al destino que hayan decidido. No sé cómo te sentirías vos y creo que vos serías muy, muy fuerte para eso y hasta te haría bien. Y no sé si sería posible y si estaría dentro de alguna intención. Pero, ¿sabés qué sería lindo que vos las cuides hasta que se vayan al lugar definitivo? Hasta que se vayan a ese escenario de corrientes en la fiesta nacional del Chamamé cuando se vuelva a poder hacer todas esas cosas como Ramona se lo merece, sin ningún tipo de limitación celebrativa. No sé, se me estaba pensando recién. Son cosas tan cercanas a vos que las cenizas solitas irían para Villa Elisa, creo. Si el viento las dejara moverse, buscarían ese destino seguro. Y tenerlas ahí entre tu música y tu arte sería muy reconfortante. Gustavo, soy Antonio Tarragor Rosso. Me acaban de decir que falleció Ramona Galarza. Me llamó la empleada que está con el celular de ella en la mano. Por ahí yo te mando el teléfono vos si querés hacer alguna cosa, qué sé yo. Está muy sola esa mujer, creo. Un abrazo, hermano.